... ...Starlight ya es como de la familia... ...siempre que vengo me tratan de maravillas... ...es un ambiente en el que puedo cantar muy cerquita del público... ...que no en todas las giras se tiene la oportunidad... ...y siempre, bueno, el calorcito de aquí, de la tierra ¿no?... ...a mí me gusta tocar aquí, lo disfruto mucho. Bueno, en el concierto intento contar una historia... ...desde que empecé en la música hasta hoy ¿no?... ...pero la cuento al revés... ...o sea, entonces no quiero desvelar mucho... ...porque quiero que lo vean y que viajen con nosotros... ...para la Orquesta Mondragón... ...pero no, que viajen con nosotros en este concierto ¿no?... ...que es algo muy especial, es un concierto que me he preparado... ...durante mucho tiempo... ...con los músicos y con un gran equipo de... ...en las luces y en el sonido... ...para que puedan disfrutar de él ¿no?... ...uno de esos espacios donde se puede tocar... ...teniendo al público cerca y sintiendo la energía de la gente... ...de aquí y de abajo que también es diferente ¿no?... ...entonces, bueno, que no se lo pierdan si tienen la oportunidad... ...bueno, a mi gente de Starlight os quiero decir que cuidéis... ...que las cremas que os estáis poniendo sientan muy bien... ...que os mando un beso muy grande... ...y que muchas gracias por tenerme un año más aquí... ...cuidaros... ...que os mando un beso muy grande... ...y yo no salgo a mi casa sin pensarte... ...yo no me quedo con las ganas de mirarte... ...yo no me entreno para ser tu semejante... ...a mí me gusta tu querer y tu desayuno... ...por todas partes suena un hombre va en el aire... ...no es que me queje pero lo tuyo es de verdad... ...no la mire y que me ha dicho mi madre... ...que deja el alma pa' la alineo los dos lados... ...no somos seres ni pa' estar el importante... ...yo solo perderé mi sala de volar al aire... ...yo quiero gritar pero un susurro me responde... ...que no me habla hasta que cambie... ...un pasito por mi calle... ...la distancia por el viaje... ...yo me he quedado para ver si puedo verte... ...a mí no me importa que no tengas ojos de... ...yo no me quedo con las ganas de pensarte... ...yo no salgo de casa sin mirarte... ...yo no me entrego a la misión de conquistarte... ...de la diana a la que al arco hace pensar... ...pero si tu me invitas yo te lanzaré... ...pero si tu me invitas yo te buscaré... ...yo no me quedo con las ganas de preguntarte... ...¿dónde te vas cuando pareces que estás sin amarte? ...comprende lo que el tiempo dura el corazón... ...que ya me ha dicho que suena la canción... ...toda esta charla la escribí por ti... ...ser más correcto o no... ...pero llenaste sí... ...yo me he quedado para ver si puedo verte... ...y no me importa que no tengas ojos de mí... ...tú, herita, tu mirada, nena, desde tú... ...me gustas cuando solo eres tú... ...de casa por la tarde dándome calor... ...calor, calor... ...tú, que te me llamas guerra nada que mambrú... ...donde estás en un sitio se escucha el mundú... ...y es que para ser tuyo hay que tener valor... ...tú, que te me llamas guerra nada que mambrú... ...tú, que te me llamas guerra nada que mambrú... ...tú, que te me llamas guerra nada que mambrú... ...tú, que te me llamas guerra nada que mambrú... ...tú, que te me llamas guerra nada que mambrú... ...elos la mariposa que come el yogur... ...y es que para ser tuyo hay que tener valor... ...valor, valor... ...valor, valor, valor, valor... ...y es que para ser tuyo hay que tener valor... ...y es que para ser tuyo hay que tener valor... Y yo te quiero dar la razón, y te debo dar la razón De la fuente que se bebe, y con la fuente que se muere Sé que tu tierra está en tu piel, por la suspira es la que te duele Mira más allá de las banderas tú, que vives dentro de mi ser Y yo no te he traído tu carita, tengo un suspiro para que te inviten Y yo te quiero dar la razón, y te debo dar la razón De esta es fuera, te escucha el lamento de la arpa llanera Y el grito, que me vais haciendo la perveda Y a mi vida en tu corazón no os encierran ¿Qué es lo que? Basta ya, no quiero estar en medio, pero está ya, en el caída del hielo Basta ya, no quiero estar en medio, pero quiero llorar a las banderas entre el hielo va a sanar el mar y en el caída el hielo y en el romano el trozo Yo te quiero dar mi calor te debo dar mi calor y tú eres buen de todo el pere ya que me encende que te seque pues la vieja abre una ventanita a la conciencia lleno que nadie te acecha y en la tierra y en el caída tu corazón no se cierra y en el caída el hielo y en el caída el hielo y en el caída el hielo hasta allá no quiero estar en medio Quiero estar en medio, pero estar pegando al coco Quiero estar en medio, pero estar pegando al coco Quiero estar en medio, pero estar en medio, pero estar pegando al coco Quiero estar en medio, pero estar en medio, pero estar pegando al coco Quiero estar en medio, pero estar pegando al coco